¡Hola, Plinko! ¡Hola, Plinko! ¡Listos, amiguitos! ¡Acompáñame a encontrar a nuestro nuevo Pico! Aunque está muy oscuro... ¡Flinko! Lamento asustarte, Plinko. Pero el herma animal que estás buscando le gusta salir de noche a buscar comida. ¿Y por qué hace eso? Porque es un animal nocturno. No tengas miedo, Plinko. Te ayudaré a encontrarlo. Detrás de cada ampolleta hay un dato curioso del herma animal que buscas. ¿Te gustaría jugar a descubrirlos? ¡Sí, sí, sí! Nuestro herma animal de hoy es de la familia de los marsupiales. En otras palabras, es primo lejano de los canguros. ¡Wow! Los canguros saltan muy alto y guardan sus bebés en una bolsa sobre su pancita. ¡Así es, Plinko! ¿También es primo de los monos? No, pero debido a que usa su cola larga para saltar y colgarse de las ramas de los árboles, es comparado con los monos. ¡Wow! Yo también amo saltar y colgarme de las ramas de los árboles. ¿Una montaña? En realidad es un monte. ¡Oh! Ustedes, amiguitos, ¿ya saben qué herma animal es? ¡Es el pequeño y tierno monito del monte! ¡Bailemos, monitos del monte! Monito del monte, mi amigo marsupial, me lanza comida los frutos del quintal. Monito del monte, no paras de triampar, juguemos de noche que a ti te gusta más. Monito del monte, mi amigo marsupial, me lanza comida los frutos del quintal. Monito del monte, mi amigo marsupial, me lanza comida los frutos del quintal. Monito del monte, mi amigo marsupial, me lanza comida los frutos del quintal. Monito del monte, mi amigo marsupial, me lanza comida a los frutos del quintal. M critical. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.